Pero ya están con nosotros nuestras dos candidatas invitadas el día de hoy. Mafalda Saavedra, candidata por RUNA con el número 6, y Jessica Honorio, candidata por el PPC con el número 6 también. Vamos a empezar con la candidata Mafalda Saavedra. Por favor, una breve presentación y tiene un minuto a partir de este momento. Un saludo a todos los amigos, a todos los peruanos, a todo Lima Metropolitana. Todos sabemos que estamos con mucho dolor de tantas muertes a diario por esta pandemia. Pero también tenemos un dolor más grande, que es el dolor de los que nos mienten, de la lucha que llevamos contra la corrupción, de que ya queremos gente honesta en nuestro país, gente humana. Por eso estoy aquí. Mafalda Saavedra Viera, candidata por el Partido Político Renacimiento Unido Nacional, más conocido como RUNA, participo por indignación de tanta corrupción. Por eso estoy aquí, hermanos. Voy por el Partido Político, repito, RUNA con el número 6. Muy bien, candidata. Tiene 10 segundos. ¿Les voy a aprovechar? ¿O pasamos a la siguiente? Sí, también quería decirles que una de mis propuestas está ligada a la educación. La educación básica regular, porque queremos que desde ahí los jóvenes salgan formados. Muy bien, es el turno de la candidata Honorio. Tiene un minuto para su presentación a partir de este momento. Gracias, Víctor, por la invitación. Contenta de estar acá y poder compartir a todas las personas que nos están viendo. Yo soy Jessica Honorio, soy la número 6 del PPC. Hago política hace 7 años porque creo que es el espacio para poder realizar cambios reales y facilitar la vida de las personas. Creo que es un momento clave para recuperar la confianza de los peruanos en la política y en los políticos. Y como una nueva generación de políticos, quiero trabajar en ese fundamento y hacer realidad lo que creemos que es servir al país y no servirnos. Hago política porque estoy convencida que es importante fortalecer las instituciones y el partido es lo que me ha enseñado. Trabajo en ello y también considero que es importante mejorar, no solamente en términos de profesionales, sino de calidades, en valores y personas pruebas para poder hacer la política mucho más real en función a los peruanos. Gracias. Muy bien, es el turno de la pregunta de coyuntura. ¿Cuál es su posición al respecto a una posible ampliación de la cuarentena? Y vamos a mantener el mismo orden. Candidata Saavedra, por favor, tiene un minuto para su respuesta. Sí, es muy triste, muy lastimoso que nuestro país esté retrocediendo cada día más. Es muy lamentable. Bueno, lamentablemente tenemos que seguirnos cuidando, pero acá tenemos nuestro partido político Renacimiento Unido Nacional tiene algo para salvar al Perú. Esto, el spray stopper, fue creado por nuestro científico peruano, el doctor José Luis Córdoba. Nuestro científico peruano, con muchos años de experiencia en ciencia, ha hecho varios aportes al país. Este es el spray stopper para abrir gamarra. Se le echa acá, se deja por un tiempo y luego se coloca. Y esto mataría a toda clase de virus, lo dice el científico peruano, el doctor de nuestro equipo, José Luis Córdoba, que si desean, ustedes lo pueden invitar. Muy bien, es el turno de la candidata Honorio. Por favor, voy a repetir la pregunta. ¿Cuál es su posición respecto a una posible ampliación de la cuarentena? Tiene un minuto a partir de este momento para su respuesta. Gracias, Víctor. Lamentamos y estamos muy preocupados por la situación en la que estamos viviendo. Tenemos negocios, tenemos empresas, pequeños emprendimientos, tiendas que están prácticamente a punto de quebrar o están desapareciendo. Creo que esto tiene que llamar a la conciencia, a nuestros gobernantes, de encontrar una respuesta y una estrategia clara para poder dar solución. No podemos parar, no podemos seguir así. La economía se está destruyendo y todo el avance que hemos tenido en los últimos tiempos no nos puede generar esta situación y que los peruanos podamos seguir teniendo la falta de trabajo y recursos para poder llegar bienestar a nuestra vida. Por eso, como partido, estamos trabajando en la reactivación económica, lo ha dicho Alberto Bengolea en distintas ocasiones, para generar más trabajo a las personas y esto en calidad y dignificación a las personas. Gracias. Muy bien. El turno de la siguiente pregunta, el momento de las propuestas. ¿Cuáles serían sus principales propuestas en caso de ser elegidos? Y vamos a mantener el mismo orden. Candidata Savera, por favor, tiene un minuto para sus propuestas. Nuestro partido político Renacimiento Unido Nacional que dirige el doctor Ciro Gálvez tiene como propuesta principal los 100 primeros días tener pruebas gratis, pruebas rápidas para todo el país. Eso lo haría gratuitamente y con un método científico que está probado y comprobado. Así también los 100 primeros días serían activados. Vamos Gamarra porque también vamos a traer la vacuna rusa, que ha sido comprobada ya en un 90%, ya que la vacuna china todavía es de dudosa calidad. Eso lo dicen los científicos peruanos en el exterior. Con nuestro científico peruano, el doctor José Luis Córdoba, que llevamos en nuestro equipo RUNA. Muy bien, es el turno de la candidata Jessica Honorio. Voy a repetir la pregunta. ¿Cuáles serían sus principales propuestas en caso de ser elegida congresista? ¿Y tiene un minuto para su respuesta? Estoy convencida que en la crisis política que estamos viviendo en nuestro país la recuperación de valores es fundamental. Para ello creo que es importante la reforma política. Una de mis propuestas es no al transfuismo. Los peruanos no podemos seguir siendo engañados o timados por los candidatos que una vez lleguen al poder simplemente cambian de bancada o se olvidan del partido que han realizado. Por eso pienso que el no transfuismo es fundamental. Que si es elegido que el candidato se retira del partido, entra el accesitario y de esa manera generamos institucionalidad. Entre las propuestas también como mujer y joven, creo que es importante la universalización de las cunas. Que el poder de las mujeres en tanto en generar ingresos no vean truncado el día de ser madres, tanto en entidades públicas como centros de educación. Que la oportunidad sea igual para todos. Y como Estado tenemos que garantizar en cuidar a la familia y darle la oportunidad a la mujer en crecer y ser independiente para que ella dependa de su vida como ella crea conveniente. Muy bien. ¿Cuáles son las principales propuestas en materia económica y de salud que plantea su partido? Y vamos a mantener el mismo orden y un minuto para cada candidata. Tiene un minuto para su respuesta, candidata Saber, a partir de este momento. Sí. Nosotros en el tema de la reactivación económica vamos a darle prioridad a las micros y pequeñas empresas. Nosotros lo vamos a hacer con créditos para todas las micros y pequeñas empresas para que puedan sacar adelante al país porque ellas, nuestras micro y pequeñas empresas, son la fortaleza de nuestro Perú. Ya hemos visto que anteriormente le dieron préstamos con el tema de Reactiva Perú. Lamentablemente hemos tenido un gobierno que todavía, hoy en día, todavía es dudoso. Y el anterior ha sido peor, que brindó el apoyo más bien a las grandes empresas, dejando de lado a las micro y pequeñas empresas que son el sostén del país. En cuanto al tema de salud, como repito, nosotros tenemos un equipo de médicos encabezado por el científico peruano José Luis Córdoba, que tiene varios proyectos pendientes para empezar por el emporio de la mano. Muy bien, es el turno de la candidata Honorio. ¿Cuáles son sus propuestas en materia económica y de salud que plantea su partido? Tiene un minuto a partir de este momento. Gracias, Víctor. Estamos convencidos que la reactivación económica, tanto en el tema privado como en la entidad pública, es fundamental. Está relacionado directamente con darle trabajo a las personas. Cuando las personas, es decir, los peruanos, trabajen, realmente vamos a generar bienestar en la calidad de vida de nosotros. Entonces, en tema de minería, agroindustria, pesca y forestal y turismo, vamos a darle un gran empuje. Pero no nos vamos a olvidar también de las pequeñas empresas como es el emprendimiento. O es que muchas personas lo hacen por necesidad, no necesariamente porque tengan una opción de trabajo y quieran emprender. Entonces, creemos que es fundamental conectar la pequeña empresa y el emprendimiento a la gran economía del país. Y vamos a usar mecanismos, bonos, para que esto se haga realidad. En términos de salud, el 6% del PBI va a tener que realizarse para fortalecer la primera línea de acción. Es decir, vacunas ya al 28 deberíamos tener al 50% de los peruanos vacunados. Y eso tiene que ser una realidad incluso desde la acción misma de este gobierno para que esto sea real en su momento. Muy bien, es el turno de la pregunta abierta. Una pregunta breve, por favor, candidata Saavedra, a la candidata Honorio. Que sea breve y precisa, por favor. Y la candidata Honorio tendrá un minuto para su respuesta. Sí, quería preguntarle, Jessica, que si el partido de PPC va a mantener las vacunas chinas, siguiendo gobierno, de llegar a ser gobierno, ¿ustedes van a continuar con las vacunas chinas? Gracias. Candidata Honorio tiene un minuto para su respuesta. Creo que las vacunas tienen que llegar a mayor cantidad y a mayor prontitud y vamos a poder correr todos los mecanismos posibles para que eso sea realidad. La compra ya está realizada, hay que usarla. Es más, necesitamos más vacunas y creo que eso es fundamental. Por eso en el presupuesto en el que estamos indicando, del 6%, vamos a fortalecer las primeras líneas de acción. No solamente está la vacuna, también está la prevención, también está la campaña de concientización a las personas para que estos sean responsables de la forma de la vida y el uso que vamos a dar en ellas. Por eso creemos que es fundamental crear esa conciencia y poder generar mayor responsabilidad en el cuidado. Muy bien, es el turno de la candidata Honorio. Una pregunta breve, por favor, para la candidata Saavedra. Ok, gracias. Gracias. Mafalda, hablas, te he escuchado hace un momento que conversas mucho con respecto al tema científico, al tema de generar otros mecanismos de ayuda a la población. ¿Qué, dentro de tu plan, qué es lo que están realizando para fomentar la tecnología, el tema científico para los peruanos, ya que es necesario también generar ese crecimiento en términos de educación y calidad educativa? Así es. Tiene un minuto para su respuesta. Gracias, Jessica. Sí, en el tema de ciencia y tecnología, estamos pensando en darle prioridad, eliminar instituciones que están de más, que son una pantalla, y vamos a fortalecer el Ministerio de la Ciencia y Tecnología, por supuesto, que es lo que necesita nuestro país. Eso es lo que propone nuestro partido político Runa, con el apoyo de nuestros científicos peruanos en el exterior. Muy bien. Cada candidata tiene un minuto para su mensaje final a partir de este momento. En el mismo orden, candidata Saavedra, por favor, su mensaje final para los televidentes. Queridos peruanos, no les hablo como candidata, les hablo como tú, como mamá, como ciudadana, y les hablo con este corazón que está dolido. Es necesario elegir a gente honesta, no porque pone letreros por todo Lima, no porque tiene plata para mayor publicidad. Ahora, elijamos a nuestros verdaderos peruanos. El Partido Renacimiento Unido lleva a un peruano quechua hablante, que es el doctor Ciro Gálvez. Y queremos que todo nuestro país tenga facilidades de oportunidades. Les saluda Mafalda Saavedra Viera, que va con el Partido Político Renacimiento Unido Nacional, más conocido como Runa. Causatum Runa. Voy con el número seis. Muy bien, muchas gracias. El turno de la candidata Honorio. Tiene un minuto para su mensaje final, por favor. Gracias, Víctor. Es importante indicar lo que acaba de mencionar la candidata Mafalda. No creo que los ministerios no solucionen la realidad en la vida. Entonces, eso hay que tener bastante cuidado. Eso nos genera más burocracia. Pero bueno, creo que es importante. Estamos en un momento clave para recuperar la confianza de los peruanos. Soy una joven que cree en la política, que ha trabajado en política, y no es ninguna aventurera. Estoy convencida de que podemos hacer las cosas bien. En ese sentido, quiero trabajar para servir al país. Y espero que me des tu voto de confianza para hacer realidad ese recambio generacional que es fundamental e importante, pero no improvisado, sino con profesionalismo y calidad en las personas. Muy bien, muchas gracias a las candidatas y mucho éxito en su carrera electoral. Hemos llegado al final del programa. Muchas gracias por seguirnos. Los esperamos el próximo miércoles a partir de la 1 de la tarde aquí en UCI, un canal inteligente. Muchas gracias. 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 Gracias.